El Type R de Honda, en Intermoto, también en Colonia, las últimas novedades, por ejemplo, de Suzuki, o como no puede ser de otra manera, la novedad mundial del Rolls-Royce, son algunos de los puntos informativos de interés en nuestro noticiario. En RiaMobil, concesionario Chevrolet en Asturias, tenemos los últimos modelos de la gama a unos precios espectaculares. También en vehículos de ocasión revisados y garantizados, con un amplio catálogo de servicios a disposición del cliente, atención post-venta, vehículo de cortesía, taller propio de chapa y pintura y atención personalizada. RiaMobil, en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90, Avilés. Evidentemente, en esta semana en la que se inaugura una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil de París, casi nuestra información en blog está dedicada a las novedades allí presentadas. También en Intermoto, porque también ha sido en Colonia el objeto del Salón con sus correspondientes novedades para el mundo de las dos ruedas. Con el mundo de la automoción, nada más impaciente, con esta nueva edición del Salón Internacional del Automóvil de París, Honda, por ejemplo, ha dado a conocer los nuevos detalles sobre su esperadísimo Civic Type R. Un rendimiento sin precedentes en comparación con todas las versiones anteriores del Type R, incluidos los modelos Civic Integra, Accord y NSX. Tiene un increíble motor, turboalimentado de 2 litros y VT, que genera más de 280 caballos y establece nuevos estándares de potencia, par y respuesta de motor. Además, tiene un nuevo modo, el R Plus, para una experiencia de conducción mejorada. Un régimen máximo de revoluciones a 7.000 vueltas, junto con una transmisión manual de 6 velocidades de gran sofisticación. Un innovador sistema de suspensión adaptativa para el tren delantero y también para el trasero, que ofrece una maniobrabilidad total para una conducción apasionante. Y un sistema de eje direccional que minimiza la tendencia del vehículo a desviarse para conseguir así una tracción excepcional. Este nuevo modelo, de 5 puertas, que ya estará en los concesionarios el próximo año, sin duda va a ser el Type R más extremo que nunca y con un pistoletazo de salida para una nueva era de deportividad de la mano de Honda. Por ejemplo, la serie Air Dreams Technology nos entrega, lo que decíamos, una potencia de más de 280 caballos para este modelo y un rendimiento incomparable. Ofrece, por ejemplo, y respeta y cumple las estrictas normativas sobre emisiones Euro 6. Este Honda Civic Type R, que dispone de este motor, en principio se nos ofrece como inigualable. Sus predecesores contaban con un motor atmosférico. La nueva unidad incorpora un turbocompresor que aumenta la potencia a bajas revoluciones y, junto con el rendimiento de primera categoría, cabe esperar también la tecnología IVTEC de Honda, que la ha hecho mundialmente famosa. Les hablamos ahora del primer híbrido enchufable con estrella, el S500 Plug-in Hybrid. El nuevo Mercedes conjuga un concepto avanzado de propulsión híbrida con la exclusiva innovación y lujoso equipamiento de la clase S. La primera berlina de lujo del mundo con un consumo de combustible certificado de menos de 3 litros a los 5 kilómetros marca un nuevo hito en la vía que llevará a una movilidad sin emisiones. Es la primera berlina de lujo, como decimos, el S500 Plug-in Hybrid, con unas prestaciones características de un motor V8 y con un consumo de un moderno compasto. El mayor desafío, sin duda, era convertir la eficiencia en prestaciones superiores. Una tarea, por cierto, similar al desarrollo del exidoso bólido de Fórmula 1, equipando asimismo un motor V6 sobrealimentado y un módulo de propulsión híbrida de alta tecnología. Este modelo de Mercedes entrega una potencia de 650 newtons metro, 325 kilovatios, ya saben, después multiplicar por la constante 1,36 para transformarlo en caballos y acelera en solo 5,2 segundos de 0 a 100. Puede recorrer hasta 33 kilómetros en régimen exclusivamente eléctrico, el consumo certificado asciende a 2,8 litros a los 100, estamos hablando de un motor V8 y con un consumo de 2,8 litros, correspondiente a unas emisiones de CO2 de 65 gramos por kilómetro. Los componentes clave de este impresionante rendimiento son el motor, como decimos, V6 Bitrubo y la propulsión híbrida inteligente. La propulsión híbrida se basa en un cambio también automático de 7 velocidades, 7 G-Tronic Plus, un sistema híbrido enchufable de la clase S que se deriva del sistema modular de híbridos en paralelo de Mercedes y un componente común a ambos sistemas de propulsión que es el embrague adicional integrado entre el motor de combustión y el motor eléctrico. Por un lado, este embrague desacopla el motor de combustión interna durante la conducción en régimen exclusivamente eléctrico y por el otro ofrece la posibilidad de poner el vehículo en marcha utilizando el motor de combustión interna con las prestaciones de un embrague húmedo para su arranque. Sin duda, todo un compendio de tecnología. El Intermot Colonia 2014, el salón de la moto más importante a nivel mundial para el sector, ha acogido también esta semana la presentación de nuevos modelos, por ejemplo, de Suzuki para el año 2015. Había una gran expectación, ya que la firma japonesa pretendía sorprender y ha sorprendido a todos los profesionales del mundo de la moto con sus nuevas apuestas que se integran en algunas de las gamas más reconocidas de la marca, carretera, trail y scooter. En las primeras, la compañía de Hamamatsu ha presentado cuatro modelos. El GSX-R1000, una nueva moto que mejora sus prestaciones incluyendo ABS y que se presenta además en nuevos colores. El GSX-S1000F, una moto polivalente con carenado de carácter deportivo y una cuidada estética. El GSX-S1000, la nueva supermarket de la marca. La Bandit 1250 SA con más estilo y potencia para la relanzada Bandit, el modelo Bandit. Y dentro de la gama Trail de Suzuki, una de las más reconocidas de la marca. Ahora se incorpora otro modelo de V-Strom. La V-Strom 650 XT con comodidad, control y potencia para ir de ruta. Y en el segmento de scooter, como no podía ser de otra manera, un nuevo modelo que va a acompañar a la Burman. La Adres 2015, moto de 110 centímetros cúbicos, de rueda alta y además muy versátil para su uso en ciudad. Toda una gama de novedades firmadas en este caso en Intermont, en Colonia, por Suzuki. El rey de la carretera, que sigue siendo el Roll Rolls, también tenía su premier mundial en París. Es un nuevo modelo que va a hacer, por supuesto, las delicias de los que gustan, sobre todo, de la alta sofisticación a bordo de un automóvil. Con estas imágenes les dejamos. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Ría Móvil en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90 Avilés.